Bienvenidos chicos y chicas, pero si queréis docentes extraterrestres al canal Game of Mission TV. Yo soy Aníbal Gar, y hoy os traigo la intro de Moon Legend. Bueno, deciros que el día 7 de noviembre de 2017 por fin sale este gran juegazo, un MMO estilo Diablo, y que bueno, que lo tendréis en el canal y que empezaremos a hacer directos ya desde el día 7. Espero que os guste, que lo disfrutéis, que sepáis que es Free to Play para PC, y que también os dejaré en la descripción, os dejaré la página para que podáis descargarlo, ya lo podéis descargar tranquilamente y el día 7 empezarlo a jugar. Juegazo señores, nos vemos el día 7 y ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.